Cuba Información Bueno, primero decir que el decreto nace de los debates establecidos en los congresos de la Asociación Hermanos Aires y la Unidad. También las reuniones que tienen nuestros centros y consejos con los creadores de cada manifestación, la música, las artes plásticas, la literatura, el audiovisual, y que trata de regular la jerarquización, la visibilidad de nuestros creadores. O sea, no estamos hablando de que el decreto se inmiscuya en la creación, sino en la promoción y la visibilidad del arte y del creador en sí mismo. Porque se trata de legitimar a la institución como un ente rectora que permita viabilizar la obra de los creadores. Lamentablemente, en la Cuba de hoy, donde las nuevas tecnologías tienen un espacio fundamental de visibilidad, donde hay muchos espacios alternativos y donde se han abierto nuevas ofertas para los espacios particulares, sea un poco que desjerarquizado el arte y la cultura, y creadores que emergen de momento, que no son visibles por la institución. Incluso algunos tienen una obra interesante, pero llegan a esos espacios y promocionan su obra, muchas veces con más rapidez, muchas veces con más alcance, que creadores que están legitimados, que son reconocidos y que tienen una obra y un trabajo artístico de muchos años. ¿Qué se trata? Bueno, vamos a organizar el proceso de visibilidad y de promoción. En el 61, por ejemplo, cuando Fidel hablaba en Palabra de los Intelectuales, del papel que tiene que tener el sistema institucional de la cultura, era exactamente ese, buscar dónde está el que tiene el talento y llevarlo hasta la gente, hacia el pueblo. Bueno, eso tiene que hacerse, pero cuando comienza a hacerse a la inversa, que es el arrendatario, que es el dueño del restaurante, que es el dueño del bar, el que legitima qué tiene valor y qué no tiene valor artístico, qué tiene valor material y monetario y qué no tiene valor, evidentemente hay un desbalance en los procesos jerárquicos de la cultura. Por eso aparece el decreto que no solo trata de ordenar eso, sino que también trata de buscar un ordenamiento en los espacios públicos, tratar de que no esté la música en los espacios públicos, tratar de que no aparezcan audiovisuales, videoclicks, que son los que más aparecen, donde se daña la imagen de la mujer, donde se discrimine por orientación sexual, por género, por raza, por condición social, de eso se trata. Los reclamos han sido muchísimos de los artistas previos al decreto, no sé lo que sucede en las guaguas cuando nos trabajábamos de una provincia para la otra, que el chofer determina lo que pone en su guagua, lo que pasa ahora mismo en las instituciones de la cultura, que muchas veces el operador de audio es que él determina la música que pone, lo que pasa en los bares, en las cantinas, en los restaurantes, donde el dueño del lugar también determina. El tema ahí está en determinar qué es un espacio privado, porque dentro de tu casa tú puedes hacer y poner lo que quieras, y qué es un espacio público. El espacio público en el que tú estás compartiendo un producto creativo con las personas, con el público, definitivamente tiene que tener una calidad estética lo que nosotros queremos promocionar. ¿Dónde falla el decreto? El tema está en que se redactó y no se contó con los artistas en su momento, y eso provoca una serie de fisuras entre el sistema institucional y los propios creadores en primer lugar, y además los artistas de seguro hubieran enriquecido la redacción desde miradas particulares que tiene cada una de distintas manifestaciones. En la medida, la historia de Cuba ha enseñado que en la medida que seamos más plurales, vamos por supuesto a llegar a mejores resultados. Y en esa primera parte, como no se contó con los creadores, hubo por supuesto cierta inconformidad. Y ahora que estamos en una segunda parte, se escribieron las normas de implementación de ese decreto donde sí se cuenta con los creadores y se van las particularidades de cada manifestación. En el caso de las artes visuales con las galerías privadas, en el caso de la música, conciertos y determinados temas que afectan especialmente a los músicos, en el caso de la literatura igual. O sea, y recalco, no de la creación, sino de la promoción, de la distribución de la obra de esos creadores. Incluso el ministro llegó a decir que hasta que no haya claridad exactamente de cómo se va a implementar ese decreto, no se implementará todavía hoy en Cuba, a inicios del mes de febrero, no se está implementando el decreto 349 porque hay grupos de trabajo trabajando, dicho sea de paso, en función de que seamos los más inclusivos y respetuosos con la obra de cada creador. Hay que analizar casuísticamente cada espacio de promoción, cada galería, cada obra en sí misma y también las decisiones que se han tomado es que una sola persona no determine qué es lo que daña o no a ese público, qué es lo que se debe promocionar o no, sino en los territorios hacer grupos creativos, grupos de personas que vigilen, quizás vigilen no es la palabra más indicada, pero que cuiden la cultura que va desde el director provincial de cultura, que es el máximo responsable de lo que usan en su territorio, hasta los creadores de la propia asociación en manos ahí, de la unidad, el grupo de inspectores en los territorios. O sea, es un tema profundo y complejo en la medida en que deben estar involucradas varias personas y hay varias miradas de un mismo proceso, pero en la medida que se haga más ecuménico, más equilibrado, yo creo que va a funcionar. Era necesario en Cuba el decreto. Un decreto que ya existía, pero no se implementaba. Es algo que además hay que ir revisando cada cierto tiempo y atemperándolo a la Cuba, que va cambiando en la Cuba, que van apareciendo nuevas tendencias, nuevas manifestaciones, a la Cuba que se vuelve cada día más digital. Era necesario, era necesario atemperarlo y probablemente esto que tengamos en la mano, que es una herramienta, yo creo, para jerarquizar la cultura dentro de seis meses, un año, hay que volver a revisar. O sea, eso no puede ser letra muerta, tiene que ser algo que se vaya atemperando a lo que nosotros hacemos. Como te digo, cada caso hay que analizarlo muy particularmente porque corremos el riesgo de ser injustos y digo, mira, vamos a eliminar todos los conciertos de... No, ese no es el caso. Mira, hay que valorar la obra, hay que valorar el artista, hay que valorar el espacio donde se esté presentando, hay que valorar si es profesional o no. La idea es profesional en el sentido de pertenecer a una institución de la cultura, pero profesional también ante el hecho de tener una actitud, ante el hecho artístico que para mí es lo más importante. En toda esta campaña mediática en contra del decreto se ha dicho mucho que se quiere acabar con los aficionados, con el sistema de la cultura, con la identidad de los territorios, nada que ver. El aficionado, el artista aficionado tiene un espacio importante dentro de la institución. Bueno, ese es el espacio que le toca, pero no es dentro de un centro comercial, ¿no? El artista aficionado tiene el espacio dentro del sistema institucional de la cultura, como lo tiene el profesional, como lo tiene el escritor. O sea, yo creo que la política cultural está clara desde hace muchísimos años en lo que nosotros no la cumplimos y el decreto trata de proteger ciertas zonas del arte y la cultura y hacer que se cumpla la política cultural. Claro que se habla de censura porque generalmente los que hacen la campaña mediática no pertenecen al sistema institucional de la cultura. Algunos porque no quieren pertenecer, otros porque no son creadores de calidad y otros porque a la institución no les interesa, también hay que estar claro. Yo creo que la institución tiene el derecho de, con su consejo artístico, decidir quién o no pertenece al sistema institucional. Para eso hay consejos artísticos asesores en cada institución de la cultura. En la medida en que esas personas sienten que están en riesgo la visibilidad de lo que están haciendo, que muy pocos de ellos tienen una obra realmente sólida, hablan de censura. Yo creo que es un mecanismo de defensa. Yo no soy un defensor de la censura porque además yo soy creador, no puedo ser defensor de la censura, pero yo creo que también el sistema institucional de cualquier estado, de cualquier país, de cualquier movimiento, tiene el derecho de legitimar algo por encima de otro a partir de los criterios de los creadores, de los críticos, de todos los movimientos culturales que legitiman o no una manifestación artística a partir de las propias necesidades de cada territorio también. Yo creo que en la medida en que se pluralice más la información, en la medida en que la gente conozca más de todo, la gente va a tener más herramientas para defenderse de la hegemonía. Nosotros, yo creo que la responsabilidad que tenemos desde la asociación, desde la unidad y desde el propio sistema institucional de la cultura es darle la información a la gente y después darle las herramientas para que puedan discriminar y elegir. Cuando tú das herramientas, tú das información y das herramientas para que la gente discrimine, tú vas abriendo una brecha de la hegemonía, que estoy claro que estamos en un proceso hegemónico, complicado, neoliberal, pero lo que nos toca a nosotros es darle las herramientas a la gente, no determinar qué tiene que elegir y qué no, no, yo te doy la herramienta que no es solo lo que se enseña en la escuela, va más allá de eso, va de una formación integral que parte de la propia casa, la sociedad y a partir de ahí ese público que nosotros tenemos que evidentemente prestarle más atención tendrá las herramientas para decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Yo soy creador, hace más de 15 años estoy escribiendo y de momento me di cuenta que estaba en la asamblea del Poder Popular, estoy en la comisión de atención a la niñez, la juventud y los derechos de la mujer porque yo escribo para niños y me parece bien estar ahí, pero yo no tengo una labor de diputado que no vaya más allá de hacer lo que hago todos los días en la asociación que es promocionar a los artistas jóvenes con mi propia obra que trato de formar desde la sensibilidad y el gusto estético a los lectores, a los niños que me leen y de tratar de participar en los procesos sociales de mi país. Eso es lo que yo hago siempre siendo o no diputado lo que ahora tengo la posibilidad de dar determinados criterios en espacio, decirlo, decir el criterio, no decidir pero por lo menos hablarlo allí en la asamblea y compartirlo con otros colegas. Es eso, es hacer lo mismo que hacía antes de ser diputado, hacerlo allí y compartir criterios y debatir y dar opiniones. Yo creo que en la medida en que los jóvenes participamos en los cambios aportando y criticando estamos ayudando a construir el país. Eso es el aporte que yo puedo dar en esta legislatura que como le digo me asombré en contarme entre personas que tienen experiencia en ese ejercicio del debate y bueno, de momento yo he estado allí pero trato de hacer lo mejor que puedo. Yo creo que el término de la libertad artística tiene que ver sobre todo con la posibilidad que tú tienes de hacer primero lo que quieras hacer como creador. Eso es lo primero, crear libremente y después la posibilidad que tú tienes de que esa obra se visibilice. en Cuba desde el 61 en palabras de los intelectuales hay articulado un sistema institucional de la cultura y ahora en los últimos años han aparecido otras nuevas opciones. En la medida en que logremos insertarnos en esos espacios estamos visibilizando nuestra obra. Hay que buscar formas, hay que buscar maneras de insertarse tanto en la institución que además tiene un grupo de personas responsables de velar dónde está el talento y capturarlo que muchas veces lo hacemos y otras no. Yo creo que más a veces nosotros nos quejamos mucho de la institución pero parte a veces de las personas que están que no hacen lo que tienen que hacer y también buscar otros espacios alternativos que están en Cuba cada día crecen más y a eso no se le puede tener miedo. Yo desde mi experiencia que soy un escritor que escribe de temas sociales aunque escribo para niños que escribe de temas difíciles y en mis cuentos lo mismo aparece niños, adolescentes y jóvenes con diversas orientaciones sexuales con diversas formas de creer con diversas no sé distintas formas de mirar el mundo no he tenido la experiencia de una censura concreta no te puedo hablar de un hecho explícito también depende mucho de la formación que tenga el decisor en ese momento que puede ser lo mismo desde la recepcionista que te recibe el manuscrito hasta el director de una editorial a donde tú vas o sea depende de la subjetividad de esa persona que te atiende pero uno como creador tiene que romper esa barrera dar un salto y como yo dije en una entrevista anterior entrar por la puerta del patio y hacer que su obra pujar para que su obra se visibilice en el caso de Cuba los libros para que estén en la librería tienen que pasar por una editorial que los imprima que los haga que los avale un consejo editorial o sea tenemos la posibilidad de que los escritores lleguen a esas editoriales están en la librería si han notado en las polémicas son muy pocos autores los escritores los que hablan porque realmente a los escritores es más difícil no sé no hay una manera real de que nos afecte el decreto como no hay una manera real de que le afecta a mucha gente bueno ¿quién le afecta? bueno al que no pertenece al sistema institucional no es profesional y quiere lucrar ganar dinero con eso o al que esté invadiendo espacios públicos sin tener una autorización a ver yo sigo pensando que el decreto es una herramienta necesaria lo que hay que profesionarla y hay que atemperarla al momento que estamos viviendo gracias 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 gracias